Siempre en 12 años es un momento de reencuentro para aprender esto del tiempo y de las cosas que nos van pasando y cómo hacer para que no pasen más. Eso siempre está vigente, estuvo vigente desde el primer momento y sigue vigente actualmente. Siempre cobra fuerza de qué se puede hacer, qué podemos hacer, cómo podemos aprender y qué podemos aprender para que esto no ocurra nunca. ¿Ha avanzado la universidad en este sentido? ¿Quedan cuestiones pendientes? No, siempre hay una cuestión de diálogo. Hemos transitado distintos tiempos, distintos momentos, con distintos énfasis, con algunas veces un poco más de enojo, un poco más de tristeza, pero sí hemos avanzado en el diálogo. Siempre hay... lo que recaeríamos en el primer momento era que hubiese siempre diálogo y en eso creo que lo estamos construyendo, hay que construirlo. ¿Y está bien el diálogo que están teniendo con la universidad en estas etapas? Y siempre hay etapas que van más allá de la universidad, que son las económicas y se vuelven a mezclar algunas cosas. En eso los tiempos y las formas de pensar, las diferencias, esto es parte de la sociedad misma que vivimos. Así que por supuesto que nos acercamos, hay un diálogo, hay cosas por desear y construir y esos caminos no son tan directos ni son tan llanos, pero siempre hay opciones de construir cada vez más. ¿Tendrían que ser más directos y más llanos? Creo que el tiempo en esto, sobre todo por las responsabilidades, por los que compartimos, por los estudiantes, siempre requieren un tratamiento, requerirían de parte de algunos como un tratamiento más directo, más rápido. No obstante, sabemos que es una situación muy compleja y esa complejidad hay que ir abordándola día a día. Lo importante es esto, sin dejar espacios muy muertos entre medio. ¿Y la relación con la justicia que ha archivado la causa? La justicia tiene sus tiempos, ya lo sabemos en los distintos casos. De esas cuestiones hay empresas grandes que están montadas en esto con sus llegadas, con sus vinculaciones y eso en algún momento lo que uno pretende como que avanzara pleno, por ahí sabemos que también en estos juegos no son tantos. Es lamentable, es triste y uno ha ido viendo en estos tiempos las cosas que pasan. ¡Gracias! ¡Gracias!